¿Quién de ustedes no recuerda la Mitsubishi nativa? Uno de los vehículos más famosos de Mitsubishi, que rondó las calles de Guatemala a partir de 1996. Hoy tenemos a nuestra disposición la nueva Mitsubishi Montero Sport. Se trata de la evolución de este vehículo. El frente de la Mitsubishi Montero Sport está basado en el Dynamic Shield Design de Mitsubishi. Se trata de este frente totalmente futurista que encontramos en algunos otros vehículos de la marca. Lo que pretende transmitir es protección y deportividad, tanto para quienes están dentro como para quienes van fuera de este vehículo. Uno de los aspectos tecnológicos interesantes es que este vehículo ya está equipado con luces completas LED, no solo en las luces principales sino también en las neblineras y además la versión que tenemos a nuestra disposición hoy tiene los limpiadores de estas lámparas. Por el costado la nueva Mitsubishi Montero Sport tiene un diseño que realmente no ha cambiado mucho contra su generación previa. Sin embargo nos encontramos con llantas y aros RIN 18 preparados para situaciones off-road y también en la versión más equipada que tenemos a nuestra disposición el día de hoy tenemos espejos retráctiles que cuando quitamos y ponemos llave pueden guardarse. Esto nos ayuda muchísimo con el gran tamaño del vehículo como pueden verlo por acá. Además en esta versión la más equipada tenemos algunos detalles en cromo que ayudan a su elegancia. En la parte de atrás nos encontramos con leves cambios especialmente en la parte de las luces LED renovadas y tenemos una puerta trasera bastante fácil de operar. Por dentro encontramos un vehículo lleno de tecnología. Lo que más nos llama la atención es el panel de instrumentos que ahora es 100% digital. Algo muy llamativo es que también podemos cambiar la forma en la que nos muestra el vehículo toda la información ya sea revoluciones, velocidad y el estado del vehículo en términos generales. Además tenemos un volante multifunción que nos permite no solo controlar la parte de infoentretenimiento sino también controlar algunas otras cosas como es el caso del Adaptive Cruise Control contestar llamadas, cambiar por supuesto de música. Y también tenemos estas paletas que nos sirven para controlar la caja automática de 8 velocidades cuando lo queremos hacer de manera manual. En el centro encontramos la pantalla Touch que funciona como el cerebro de toda la parte de infoentretenimiento con distintas funciones. Y ahora también es muy importante mencionarles que podemos utilizar Apple CarPlay o Android Auto para conectar nuestros teléfonos. En esta área también encontramos los controles del aire acondicionado que son de dos zonas climatizados, tanto para la izquierda como para la derecha y además en especial en este vehículo tenemos la tecnología Nano-E que permite purificar el aire para todos los pasajeros. Algo muy importante de mencionarles es que en términos de conectividad estamos 100% cubiertos. Tenemos dos puertos USB adelante, un HDMI, dos puertos USB para la segunda fila y también un conector de 110 voltios para un conector tradicional. Por último encontramos el freno de mano electrónico y la función Auto Hold que nos permite descansar el pie en el tráfico cuando hemos llegado a cero para que el vehículo no se mueva hasta que volvamos a tocar el acelerador. Al iniciar a conducir una de las cosas que me doy cuenta es que el habitáculo está muy bien aislado. El nivel de ruido a pesar de que estamos a bordo de un vehículo diésel y en Antigua Guatemala es bastante bajo. Esto lo hace muy cómodo de conducirse sobre todo en trayectos largos o cuando estamos platicando con las personas que van aquí mismo dentro. El asiento del piloto es ajustable de manera electrónica tanto en altura como en la posición del respaldo. Este vehículo está lleno de tecnología no solo para conducir en carretera sino también para situaciones de ciudad y todos estos gadgets tecnológicos nos ayudan un montón sobre todo porque este es un vehículo grande. Es un vehículo para 7 pasajeros, es musculoso. En este momento nos encontramos en Antigua Guatemala y de primas a primeras vemos el tema de la suspensión. Es una suspensión muy similar a la del L200 High Power sin embargo este vehículo se siente bastante más confortable. que probablemente tenga que ver con el hecho de que los asientos son espectaculares y no transmiten toda la vibración que estamos teniendo en las calles empedradas de Antigua. Y una de las primeras cosas que nos fijamos al subir al habitáculo de este vehículo es que tiene un campo de visibilidad muy bueno desde la posición del piloto. Eso es muy importante sobre todo en un vehículo de este tamaño. Una de las primeras cosas que encontramos es muy muy útil es el sensor del punto ciego. Tenemos realmente dos tipos de avisos para el punto ciego. Uno cuando nos estamos moviendo hacia adelante que el carro identifica por medio de sensores si tenemos algún vehículo ya sea del lado izquierdo o derecho en el punto ciego y nos muestra un símbolo en el espejo retrovisor. También lo encontramos en el estatus del vehículo que se encuentra en el panel de instrumentos digital y esto nos ayuda sobre todo para cuando deseamos cruzar o cambiarnos de carril. Otro de los asistentes de punto ciego funciona cuando estamos retrocediendo. En el momento en el que metemos retroceso el vehículo está pendiente de si tenemos tráfico en los puntos ciegos de la parte de atrás del vehículo. Esto nos funciona idealmente cuando nos estamos saliendo de una posición de parqueo hacia atrás y no podemos ver exactamente qué está sucediendo en la vía principal. Funciona muy bien. También da una alerta en el panel central y avisa que tenemos tráfico en la parte de atrás con una alerta sonora y una alerta visual. Otro de los sistemas con los que viene equipado este vehículo es el UMS o el Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System. Este sistema, a pesar de que las siglas suenan bastante complicadas, funciona de manera automática y funciona perfectamente en situaciones de tráfico denso en velocidades de 0 a 10 kilómetros por hora y también cuando nos estamos parqueando o maniobrando para entrar a una posición complicada. En términos generales, lo que hace este sistema es que el carro percibe si estamos acelerando de mala manera, muy brusco o si estamos a punto de chocar con algún obstáculo que tengamos en 4 metros hacia adelante o menos y emitirá una alerta y frenará de manera automática para que no cometamos el error. La ventaja de un vehículo como la Montero Sport es que no le teme a nada. Puede conducirse muy bien en la ciudad pero si nos quedamos sin asfalto no hay ningún problema. Recordemos que tenemos el sistema Super Select 2 de tracción que lo encontramos también en el L200. Nos permite seleccionar entre tracción trasera, tracción en las 4 ruedas y si las cosas se empiezan a poner complicadas podemos hacer un lock en el diferencial central y eso nos permite usar la retranca y avanzar aún en los terrenos más complicados. Y ahora sí, iniciamos nuestro recorrido por carretera dejando atrás Antigua Guatemala y lo primero que se hace evidente es que este es un vehículo ágil su respuesta en salida es bastante buena y esto se debe a la buena relación peso-potencia que tiene a pesar de ser un vehículo grande y espacioso tiene una muy buena reacción. Esto también tiene que ver con la caja automática de 8 velocidades que tenemos en la versión que estamos probando ya que eso permite que tengamos las primeras 3 o 4 velocidades con relaciones muy muy cortas mientras que las siguientes 4 tienen relaciones bastante más largas que nos van permitiendo aprovechar y tener también un buen rendimiento en carretera de combustible. Otra de las tecnologías que nos puede resultar útil en carretera es el Adaptive Cruise Control el control de crucero adaptativo se trata de este sistema en el que podemos configurar la velocidad a la que deseamos viajar pero ahora no como en un sistema tradicional en donde tenemos que frenar y si tocamos el freno se desactiva por completo el vehículo tiene unos sensores que permiten identificar el vehículo de adelante y por medio de unos botones aquí en el timón podemos fijar la distancia a la que queremos conducirnos del vehículo de enfrente de esa manera el auto acelerará y frenará de manera automática siempre y cuando tengamos a ese vehículo enfrente que sería el vehículo guía cuando nosotros deseamos retomar el control únicamente tocamos el pedal del freno y podemos continuar conduciendo de manera normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!